... Será a partir del día primero de octubre cuando se realiza el segundo festival metropolitano Orizaba 2015 y no en el mes de diciembre como el año anterior, así lo indicó el director del Departamento de Desarrollo Humano, Igor Rojí López. Dándole seguimiento al primer festival que tuvimos en diciembre del año pasado cuando fue la inauguración del auditorio metropolitano en esta ocasión lo adelantamos un poquito ya que diciembre se nos hacía un poquito complicado por la cantidad de eventos que teníamos lo adelantamos al mes de octubre, pero pues igual que el año pasado con espectáculos de muchísima calidad también pensamos en el mes de octubre, ¿por qué? Pues porque no tenemos casi festividades ni eventos cívicos prácticamente ya hacemos esta rueda de prensa ya concluidos todos los eventos de septiembre que fueron también muchos los eventos cívicos y eventos en la ciudad de Orizaba, entonces creemos que octubre es un buen mes para disfrutar de este festival metropolitano, además de que con este seguimiento pues estaremos tratando de darle hacia el futuro que se vuelva ya una tradición el festival metropolitano de artes y que el próximo año obviamente siendo el tercer festival tengamos ya y podamos contar con el apoyo de Conaculta, que generalmente cuando se solicitan recursos federales para este tipo de actividades nos piden que al menos se tengan tres festivales o la tercera versión del festival para que te puedan apoyar con recursos económicos federales en esta ocasión se presentará la orquesta filarmónica 5 de mayo de la ciudad de Puebla las joyas del ballet Russo y Osmani Paredes entre otros artistas los cuales demostrarán su calidad en el auditorio metropolitano algunos espectáculos tendrán costo y en otros la entrada será gratuita pero controlada con pases el día primero de octubre es la orquesta filarmónica 5 de mayo de la ciudad de Puebla en el auditorio metropolitano los boletos pues va a ser en preferente 200 pesos, general 100 pesos el día 2 de octubre que tenemos la presencia de un espectáculo circense con la Universidad Veracruzana se llama Caras Vemos este no va a tener ningún costo, es un evento patrocinado por la Universidad Veracruzana y va a ser nada más con pases, los pases los vamos a repartir aquí en la dirección de desarrollo humano el día 9 de octubre tenemos a un gran maestro del Latin Jazz el plato fuerte del festival, las joyas del ballet Russo con la compañía de ballet, el Russian State Ballet, Mariel es la Camerata de Jalapa que la Camerata es, son músicos, son una pequeña parte de los músicos de lo que es la Sinfónica de Jalapa no va a ser en el Teatro Llave, los boletos son totalmente gratis para Imagen del Golfo, Oscar Reyes